En el taller de la parte culinaria para especialistas de nutrición de cunamas como parte de la capacitación continua que recibimos nosotros. Esta parte ha sido más que nada la técnica culinaria que le vamos a estar transmitiendo a las socias de cocina para que tengan algunas formas nuevas de preparar alimentos, además de las recetas nuevas que siempre se dan. Esto va a ayudar para que los niños a los que nosotros atendemos tengan un repertorio más amplio de preparaciones y disfrutar mejor la comida y de esta manera asegurar un buen aporte de hierro que se programa, sea consumido totalmente y los niños estén más fuertes y así podamos prevenir anemia de una mucho mejor manera. Para que disfruten las niñas y niños de Cunamá. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú. El Perú primero.